¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Y empezamos! ¡Tenéis 69 vidas! Ni pa' ti ni pa' mí ¡Vamos con Get Alive! ¡Llega a la meta tras recoger al menos un champiñón de vida extra! ¡No! ¡No me ha dado tiempo! ¡No! ¡No! ¡Venga, venga, venga! ¡Ay! ¿Por qué no me dejas coger ese champi? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! molesto es una trampa todo es una trampa no me deja coger mi champi y ahora en esta casa no hay champi para mi no me deja subir quiero subir dame champiñón no me ha dado ni una vida todavía bueno una vida si pero no es la que vale ese bombón tan tan ha regresado y ahora a donde nos lleva y ahí estaban las vidas ya me voy a coger una eso es un champiñón pero bueno ahí estaba el champiñón y la meta si tenemos el primero de estos niveles conseguidos nada vamos ahora con este segundo nivel tenemos 77 vidas y se llama a ver cuál es este segundo nivel que tal hay parte 2 llega a la meta tras recoger al menos un champiñón de vida extra ay no puedo pasar ay no puedo pasar es que yo toda la vida tampoco es posible insensible insensible es que baja lento eso está me ha bloqueado bien 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 no está listo que no me ha dejado pasar listo pero listo buitre esto es un buitre what si estaba ahí tío me estás saciando mucho y el retorno de el bum bum tan tan vaime ese bum bum vaime bum bum muere bum bum tan tan bien qué es eso tío estas vidas extras están muy mal y como es de imaginar esto ahí está la meta bueno se va y tengo 86 vidas ahora mismo tendré que ver por qué no me deja ahora no puedo poner no pueden poner comentarios en mis vídeos nos vamos ahora con esta casa de bonificación la atrapa las bolas y defiende la casa de todo o o o la de nudillos y se ha enfadado conmigo me ha echado esa no se me da bien bueno y ahora qué que tal la venganza de los one ups de mega tefit todas las vidas que han muerto se han convertido en champiñones venenosos te van a dar en todos lados una vez entremos en eso no 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 ay ay dios esto 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 no está para mí ¡che point! corre corre Voy a morir ¿Verdad? ¿Verdad? Oh, my God Es un gracioso, eres un gracioso Ten point Aquí es donde empieza Flappy Bird Flappy Bird de batalla Flappy Bird de champiñones Tóxicos Pero nada de toxicosis I win Y llegamos a 99 vidas Parece un mundo difícil Pero no lo está siendo de momento Vámonos con el cuarto nivel Va a ser el infierno Ya me lo vuelo ¿Qué tal? Life 5 Mansion Magnes Llega la meta Tras conseguir al menos Un champiñón de vida extra A pasarlo mal What the house Este tío tiene una mala Muy mal rollo Vaya sin manios agacha Este ponde gas Malo 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 Qué malo Es que tiene un mecanismo tan bonito Que nos destruye No ha servido de nada Es tanta la maldad Que tiene el enemigo Madre de topo ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? What the mood is? Está ahí un Un montón Gracias Para nada No te doy las gracias Has matado a los champis Solo hay un remedio Meternos aquí Es la única forma De conseguirlo Pero estamos Estamos fritos O tal vez no Oh yeah Jajaja Este nivel Es una maravilla Solo queda uno Por superar En este mundo Tartarapa las vidas Bien Último nivel Get Alive 3D De Mega Deathfit Este lo he jugado No matter why Es que no me lo creo Ni yo Lo que he hecho 98 vidas No me pasas Te das la vida Intentas volver Y tan puestoso ¿Por qué hace esto? Lo del trolos Anda Seguimos troleando Estás troleando mucho Solo conste eso Oh no No ha dado tiempo Un insensato Bueno Bom bom tam tam Destruís Estás haciendo No lo voy a tirar Por arriba Por arriba No vale la pena Bueno Vamos a buscar A ver A ver Que pasa Puerta acá A ver Que hay al lado De esto Vamos 1 2 3 All right Cógelo 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 Ya tenemos el chamión Por eso no hay que escapar Nooo Me voy a morir No te has muerto Pues nada Hemos llegado a la meta Con ese No Tan grande No Pensamiento de papi Y mami Aquí es un vídeo Huevos No 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 Pues nada El mundo de Super Digo El mundo de Megatefit Ha sido Superado Hacerme con champiñones Patumicos Pues nada Ha estado muy guay Ok Ah y superando Dos mundos Tenemos una camiseta De Mario Mapache Bueno amigos Espero que os haya gustado Este super mundo En mini viernes De Super Mario Maker 2 No os perdáis En solo Unos días O sea El próximo viernes El siguiente Gran viernes De Mario Maker 2 Chao